El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. Vamos camino de la ermita, situada como he dicho anteriormente a dos kilómetros del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. El pueblo es muy fabrioso, sus gentes son maravillosas, estamos en la plaza del pueblo. Gracias. Gracias.